¡Feliz! ¡Feliz 2023 cocineros de corazón! Ya me conocen, soy su chef amigo Luis Enrique y estaré acompañándolos para preparar las mejores recetas de nuestra gastronomía y también del extranjero para que mejores o perfecciones por ahí los dotes en la cocina y la receta empieza así Para este riquísimo ajiaco de papa necesitamos ají amarillo molido papa blanca aceite cebolla roja ajo molido sal no, no te vayas Quique el condimento sal sazonador pimienta comino también cubito de pollo guacatay entero habas queso fresco leche evaporada huevos no, el de adelante arroz y hojas de lechuga para decorar jajajajaja freddy tu reto es conseguir toda mi lista jajajajaja jajajajajajaja jajajajajajajajaja Y siempre me trae otra cosa Patitas, ¿pa' qué te quiero? ¡Oh, acá es! Oye, acá nos encontramos en el puesto 5758 de Abarrotes de la señora Yolanda He venido acá para que me hagas un descuentito Porque me han dicho que tú acá das todo barato Así que tienes que hacerme un descuentazo Dame medio kilito de arroz El arroz campero, ¿eso qué hace? Granea, granea y suavecito Granea y suavecito Sal de mesa, porque esa es la mejora Pimienta negra, esa que hace macumba Ahora quiero un sazonador ¿Eso qué hace? ¡Sa, sa, sa! Un cubito de pollo, por favor Muy bien, dos huevos Por favor, que sean de avestruza Que parezcan de avestruz Muy bien Pásame el aceite, pego a leer Y también, uy, baratito, ¿no? Claro, baratito, hay que economizar Perfecto, muchísimas gracias ¿Cuánto es? Gratis para ustedes Muy gratis, sé lo bueno de ser guapo Hasta luego, vengan a visitar Incamay Puesto 57 y 58 Los esperamos Lo máximo Entonces, ¿sabes qué? Mejor sigamos buscando Ahora nos toca Las verduras, ¡vamos! Y continuamos acá en la tienda ¿Celoso o no? Ahí está, mamita Todo por ella Quiero una lechuga, mamita Que sea bien fresca Así una lechuga bien conchudita Fresquita Y ahora nos falta Huacatay Eso es Muy bien Sana, sana, sana Colita de rana Sana, sana, sana Mamita, también habas Habas, dame, ¿sabes qué? Dame dos solcitos de habas Ay, ay, ay Cuénteme, ¿por qué le dice señorita la haba? Tiene su pinta, mira Mamita, ¿cuánto te debo? 5.60 Vamos a pagar No tengo plata Ahora sí Cansado Por fin compré Mi ayuno moto Uy, me falta todo Y nos encontramos aquí En el puesto 37 De especería de la señora Pati Pati, pati, amiguita Uy, ¿sabes qué? Yo estoy cocinando un ajíaco de papa Mira, necesito ají amarillo ¿Me puedes ayudar? Claro que sí, casero Acá hay todo Te puedo ayudar en lo que usted desee ¿Y tú sabes preparar el ajíaco de papa? Por supuesto, casero Si no, ¿cómo? Acá todas las mamitas son profesionales en la cocina Dame ají amarillo, por favor Pero que esté amarillito, ¿ah? No me vayas a poner Me quito, casero Para una semana Ajo molido Esto es lo principal Esto es lo que da sabor a la comida Si no, no es comida ¿Quién cocina en casa? Yo ¿Quién manda en casa? Yo ¿Quién trae el plata de casa? Yo ¿Quién saca la vuelta? Ay, me agarraste Mamita Ahora yo quiero queso Quesito fresco ¿Está bien? Mira, dame quesito fresco Dos soles ¡Wow! ¿Usted tiene experiencia en todo? Todo, en todo ¡Wow! Acá me quedo, creo Les invito acá al mercado En Camay Todo lo que es para Monga Ya me conocen Mis caseritas Salud Para todos mis caseras Acá Lo atendemos con cariño La atención De las 7 de la mañana Hasta las 8 y media de la noche ¿Cuánto es, mi amor? ¿Cuánto es? Tres solcitos nada más Con tres soles Vamos a cocinar ¡Piquísima! Nos vamos Si no, nos pasa la hora Si no, te van a castigar Mejor me voy Y ahora sí Terminé de comprar Ya me voy Porque ya es tarde Tengo que hacer la jama Tengo que prepararla Mi bolsa ¡Vuelto! Ahora sí Ya estamos listos Así que manos a la olla Pero no estaré solo Hoy día me ayudará a cocinar Mi colega desde Francia El chef Jean-Pierre Goutier Pero ustedes dirán ¿Dónde está? Acá le he traído Conservadito desde Francia Espera, espera, espera Voy a prender Voy a prender Lo que pasa es que hace frío adentro Ahí está, ahí está Caliéntate, caliéntate Ahora sí Bien Vamos a reparar El día de hoy Jean-Pierre Coméntale un poco a la gente ¿Desde dónde vienes? ¿Desde qué restaurante vienes? Ah, de la Me Platae ¿La Me Platae? La Me Platae En Francia En Toulouse ¿Cuál era tu cargo ahí? ¿Cuál era tu cargo? ¿Jefe de qué eras? ¿De cocina? Bueno Vamos a comenzar Con la cocina De Jean-Pierre Goutierre Jean-Pierre Con mi amigo Luis Enrique Jean-Pierre Vamos a hacer hoy día Ajiaco de papa ¿Conoces esta receta? ¿Alguna vez la has escuchado? Por supuesto El achaco de papa es muy buena ¿Sí? ¿Para qué? ¿Ah? ¿Para qué? Para comer Muy bien Arrancamos Primero ingrediente Ponemos la olla En la cocina Claro Vamos a prenderlo Cuidado te quemes Cuidado te quemes No prendes Panta la caja Ahí está Las cosas acá son violentas Porque estamos en televisión Un poquito de aceite Un chorro de aceite Aceite vegetal Aproximadamente Unas tres cucharadas Claro Un poquito nada más Para que comience ahí A agarrar calorcito Ajo molido Dos cucharitas Antes de ponerle el ajo Siempre se recomienda Ponerle la mano encima Para ver la temperatura Claro Siempre la temperatura Del aceite Antes del ajo Se echa la cebolla Porque el ajo se quema Primero Ay, ay, ay Ya ves Por eso es chef Jean-Pierre Un poquito de sal Para que haga el tema De mi glas Correcto Cuando la cebolla Ya esté transparente Movemos un poquito Ahí esperamos A que se comience a cocinar Listo Que esté transparente La cebolla Y ahí recién Se le agrega El ajo El ajo Mientras que se va cocinando Jean-Pierre Comentan un poco Dicen que eres familia Por ahí Del señor Quique Suérez ¿Verdad? Mentira Es mi primo lejano Muy lejano Lejano, lejano Él vive en Perú Yo vivo en Francia En Francia Y ese restaurante La Meplaté ¿Cuántas estrellas tenía? ¿Qué? ¿Cuántas estrellas tenía El restaurante La Meplaté? Depende Si estabas en el techo Tenía todas las estrellas Es el hui Nachicho Porque veías Todo el cielo despejado Ay, ay, ay Ya la cebolla Está transparente Como pueden ver Así es Ahí recién Se le pone Ajo molido Ajo Dos cucharitas de ajo molido Dos cucharitas de ajo molido Y ahí está Listo Movemos para que se integren todos los insumos Eso Pimienta Vamos a agregarle un poquito de Hasta acá, oye Eso sí lo sabes Vamos a agregarle ají amarillo también También Un poquito de ají amarillo Vamos a agregarle ají amarillo Vamos a agregarle ají amarillo Pimienta Para poder estar más cómodo Listo Ají amarillo Eso Echale cuatro cucharadas más o menos Que es lo que necesitamos para armar este ajíaco de papas Tres Cuatro Ahí está perfecto Pueden poner las cámaras aquí para que vean cómo se Dale su movidita Perfecto Listo Coméntame un poco que está haciendo tu primo Ahora, Camper Porque hace tiempo que no lo veo Ya no lo veo por ahí Yo tampoco lo veo Listo Perfecto Y una vez que tiene aquí acá el umbrollo Y una vez que tiene aquí el cebollo transparente Le vamos a agregar un poquito de pimienta negra Y al chaste Ya le eché Comino Ah, comino es importante Y le echamos el cubito de pollo Ese cubo de pollo Eso es para reforzar el sabor Si por ahí ustedes quieren agregarle algo más natural Caldito de pollo Hierven los huesos del pollo Y ese caldito le pueden agregar Eso se llama A la hora de preparar Eso se llama Fondo Fondo de pollo Ajá, fondo blanco Listo Movemos ahí Que se derrita Que se deshaga todo Claro, que se derrita ahí nuestro cubito de pollo Y lo que vamos a hacer mientras tanto es Agregar la papa Vamos a sacar todo el agüita acá de la papa No tiene que esperar que queme Que se queme No tiene que esperar así transparente Está perfecto Ahí le agregamos La papa La papa Acá tiene que ser todo olivo Va a salir riquísimo Acá los chicos de producción ya están oliendo por ahí Quieren probar Listo Y vamos a esperar que se vaya cocinando Mientras tanto vamos a agregarle Habas Agregamos las habitas Agrégale ahí Jean-Pierre Las habas Todo es violencia Claro, todo es con fuerza La cocina es con fuerza Todo es todo Movemos, movemos, movemos Y esperamos que se comience a cocinar Lo que vamos a hacer ahí Un chorrito de agüita A ver la agüita Para que comience Todo es medida de pulso A ver En forma de hilo Ahí está Perfecto Movemos, movemos Suave, suave Que se queme Listo Ya está Movemos La gente no puede esperar en la cocina Porque el cliente Claro El cliente en la mesa No puede demorarse más de 5 minutos Tienes que ir al toque Porque si no Se molesta Muy bien Esperamos que se comience a cocinar ahí Listo Y esto se va a cocinar En prácticamente 10 minutos Para agregar el resto de insumos Ya pasaron los 10 minutos correspondientes ¿Qué tal? ¿Está buenazo, señor? ¡Túces, monazos! Ahora faltan los toques finales Vamos a agregarle un poco de queso picado Queso fresco Muy importante Que las manos estén súper limpias Para poder cocinar Claro Es un queso fresco Y hasta el quesito Listo Movemos un poquito Listo Dale su movida Listo Y ahora lo que vamos a hacer Es agregarle un chorrito de leche Esto es en la parte final Simplemente para que La leche no se corta Porque si no Lo dejas ahí en la candela Y se corta la leche Ahí te echamos un chorro de leche Ay, ay, ay No me digas Yo sé cuánto le echo Perfecto Lo máximo Una movidita Y ya está Ay, ay, ay Ya está Ya está nuestro Akiaco de papa Ahora lo que nos queda Mi querido Jean-Pierre Guterres Jean-Pierre Guterres En plata ¿Alguna palabrita en francés Que quieras enseñar? Sí Todo en francés Termina en té En té Por ejemplo Tomate Vamos a apagar la cocina Es el otro, el otro El de aquí Ese Listo Listo Emplatamos Le ponemos aquí Una hojita de lechuga Nuestro platito Obviamente la lechuga Para la decoración Es importante Acá viene importante La técnica que me acaba de enseñar Mi amigo Jean-Pierre Guterres Jean-Pierre Guterres Jean-Pierre Guterres Jean-Pierre Guterres Jean-Pierre Guterres Ahí está Hice la técnica Y salió Perfecto Ahora lo que falta es Agregarle el guiso Obviamente Le agregamos el guiso Ay, ay, ay Su decoración Ya El hombre Chef de Francia Chef de Francia ¿Dónde saco las? Ya Listo Y acá tú mismo eres Comenzamos a echar El guiso por este lado Para que se vea ahí Bien Que hermoso Observen ustedes La textura No esperar que se cocine mucho Porque si no el queso se derrite La leche se corta Así que siempre estos insumos En la parte final De este ajíaco de papa Lo máximo Ojo que la proporción del arroz Tiene que ser proporcional Con el guiso Porque eso es física cuántica Claro Bromatología Cantidades iguales Gracias Eso se estudia Así es Le agregamos ahí Si no has estudiado No sabes Me falta Me falta la clase Mi amigo Jean Pierre Me vas a recomendar En la escuela Donde has estado Ahora Perfecto Permíteme Su limpieza Al plato Para que se vea Espectacular Ay, ay, ay Como dice Que no cocina Jean Pierre Gutiérrez Ahí está Ahí está Demostrando ¿Dónde pongo los huevos? No, los huevos Van en la parte final Le vamos a agregar Al cosadito Vamos a ponerle aquí En mitades Puede ser también frito Ya depende de ustedes Es a pedido del cliente ¿Correcto? Del público Ya esa decisión De cada uno de ustedes Hermosa Por favor Mi querido Jean Pierre Gutiérrez Para darle el toque final Métele un poco de hierba fina No, Jean Pierre Acá el plato Perfecto Lo máximo Ay, ay, ay Todavía hizo El asigno La decoración Bonita Chévere Quedó Buenazo Aquí tienen ya presentado Este riquísimo Ajiaco de papa Que está ¿Qué pasó? Listo ¡Ah, sí, es buena, chichos! Esa es una De las moscas Que voy a molestar Mi querido Jean Pierre Por ahí me dijeron Que habías llamado Tu primo Está en camino Chique Zorro Sí, por favor Voy a llamar A mi amigo Chique Zorro Llámalo a tu primo Por favor Dile a ver Si puede darse un tiempito Para venir acá Aló, Chique ¿Dónde te encuentras? ¿Qué dice? Está en un embotellamiento ¿En cuánto tiempo llegas aquí? Es importante Escúchame bien Escúchame bien, Chique Ajamear Nada más Así El mejor programa de cocina Ajamear Pásale la voz Un favor Un aplauso Para Jean Pierre Gutiérrez Que estuvo con nosotros Y bueno Ya tenemos acá entonces Este riquísimo Ajiaco de papa Ya está preparado Le hemos echado Todos los insumos Si por ahí No pudiste ver La receta reciente Enganchas al programa Tranquilo Porque en nuestras redes sociales Que aparecen abajo en pantalla Puedes encontrar La receta completa Por favor Siempre cumple Con los procedimientos Que tu chef amigo Luis Enrique Te dice Para que la receta Te salga muy bien Estamos a la espera Ya de mi querido amigo Ahí lo vemos Ahí está entrando Un aplauso Para el señor Quique Suero ¡Bien! Ya llegué Ya llegué Ya estoy aquí A jamear ¡A jamear! ¡Listo! ¿Cómo está mi querido Quique? De verdad Gracias Bienvenido Bienvenido de verdad Al programa A jamear El mejor programa de cocina Programa estreno Primera edición Y obviamente Tu eres el invitado especial Y también padrino del programa El gran Quique Suero No, gracias a ustedes El aplauso para ustedes Señoras y señores Te comento algo Dime, dime Que este programa Va a ser un éxito Uno De todas maneras Porque están los mejores productores Están el mejor equipo de producción Y el mejor chef Luis Enrique Y el mejor invitado Gracias 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 Hoy día hicimos Ajiaco de papa Mi querido Quique Ya lo vas a probar En un ratito Qué rico Pero obviamente Como te dije Es el primer programa La primera edición Invitado especial y padrino Y necesito por favor La patadita de la suerte Yo te mando el tabazo Por favor Despacio por favor No se preocupe Así me dijo mi mujer Despacito Me agacho un poquito Ahí está Despacito Despacito Listo Va Dale Va Listo Ahí está Un aplauso Y va uno El programa A cambiar A cambiar No se lo pierdan Muchas gracias De verdad Quique Para todo el público ¿Dónde te encuentras? ¿Cómo te ubican? Acá pues Los números de contacto De repente quieren hacer un show O algo por el estilo Sí Estamos en En TikTok Como Quique Arroba Quique Suero Uno Y en el Facebook Como Quique Suero También Preto Y los números De teléfono Son al 9 30 65 8 8 9 7 Así que ahí estamos Así es Abajito en pantalla También están apareciendo Los números de Quique Suero Para que ustedes puedan contactarlo Un grande De los grandes De la comunidad Así es Más bien Más bien Quique Te voy a comentar Un poquito de este platito Lo vamos a llevar A los chicos A los niños de la calle Así que para Darles a ellos Y puedan comer No sé qué te parece Si me acompañas Para ayudarle Sí Este Acá hay un poco más ¿No? Sí Ahí está ¿Por qué Quique? No sé Luchito Lo que pasa es que Yo tengo 12 hijos No sé si Me podemos ir así Y para el reto del chef Hemos venido aquí ¿A dónde? Estamos en Mamamila La señora Mila Me ha retado a preparar Los mejores anticuchos Así que vamos a darle respuesta Arrancamos con el aderezo rapidito Vamos a agregarle aquí Ajo molido Ají panjita Vamos a agregarle comino Pimienta negra Orégano entero Un poco de vinagre Mezclamos acá Regular de sal Un poco de cerveza negra Mezclamos todo esto Cortamos acá unos trozos Ponemos en el macerado Y empezamos a poner dentro de los palitos Comienzo Y acá echamos el comino Echamos un poco de pimienta El ajo Sal al gusto Y acá tengo el orégano Que ya lo tenemos tostado Ese es mi estilo Hecho la cerveza negra Mi secreto para freír Es con cerveza negra Siempre Siempre es con cerveza negra Con un poquito de juguito así Para que salgan jugosos Y listo para dar Por este lado vamos colocando Nuestros anticuchitos Y vamos a agregarle también Vinagre Que yo siempre le agrego Ya no le agrego cerveza Pero si trato de que se mantenga Húmedo siempre Para que no se seque Siempre cocinamos Con un poquito de sabor De swing Para que la comida salga bonita Así que vamos a proceder A sacar nuestros anticuchitos Ya tenemos acá finalizado Y emplatado Los anticuchos De tu chef amigo Luis Enrique Hoy ya estamos visitando acá Mamamila Todos los detalles De este lindo lugar En un ratito Pero primero vamos con el Versus de Lanticucho Muy bien amigos Ya hemos finalizado entonces Con los platos Como ven acá en mesa Tenemos los anticuchos De mamamila Y los míos Y acá en pantalla También la tienen acá La señora mamamila Mamamila Coméntanos un poco Cómo se inició el negocio Cuánto tiempo en el rubro Tenemos 36 años Comenzamos con un negocio pequeño En Javi Acá tenemos 19 años Me siento muy contenta Muy halagada Porque los clientes Han respondido No solamente preparo anticuchos También preparo Pollo a la parrilla Molleja Pansita Rachi Pierna Todo lo que es parrillas Y también hacemos Delivery Todo eso está completo Señora mamamila Por acá tenemos una fotito ¿Quién es el señor? Preséntenos Él es mi esposo Él fue el fundador Gracias a él Hizo la promoción De comenzar la anticuchería Y lo cual que nosotros Con la familia lo seguimos Para el público Que nos está viendo El horario de atención De 6 de la tarde A 12 de la noche Todos los días Estamos en la 38 de Universitaria Costado de la clínica del norte La calle se llama Ágata Manzanao Lote 1 Estamos para atender A todos los clientes Bueno mamamila Para todo ese lindo público Que todavía no viene acá A probar los riquísimos anticuchos Por favor invítalos A que se den una vuelta Acá todos los vecinos De Los Olivos Y de todos los cercanos Estamos para atenderlo De 6 de la tarde A 11 de la noche Todos los días Por la misma dueña mamamila Y ahora si nos vamos Con los resultados De este Versus Así que vamos a que prueben Los comensales Y el ganador Del reto del chef Es Mamamila Y recuerda Esto fue A Camear Es Gracias por ver el video.